Bienvenidos a un nuevo Gameplay del canal MMF Tutoriales. Hoy os traigo un grandísimo juego llamado Horizon Zero Dawn. Me ha atrapado muchísimo la historia, todavía el juego no lo he terminado, pero he decidido traeros al canal el gameplay de este juego, de este magnífico juego con unos gráficos impresionantes y con una historia que me ha atrapado muchísimo. Los personajes son fabulosos e intentaré hacer unos gameplays de varios capítulos, intentaré hacerlos correlativos y veré si consigo terminar toda la historia porque es una historia inmensa, es larguísima y en función de que vea la aceptación vuestra iré haciendo más gameplays de Horizon Zero Dawn hasta que si acaso, si llegamos a completar toda la historia. Bueno, pues vamos a empezar con el juego. La secuencia cinemática inicial es bestial de buena, te introduce bien en los personajes y es fascinante. Este personaje me encanta. ¿Qué te pasa? ¿Es por el frío? Hoy nos toca salir. Tú y yo tenemos un ritual que celebrar. Toma. Póntelo. ¿Perteneció a mi hija? Bien. Hoy pronunciaré tu nombre, chica. Pero, ¿la diosa hará lo mismo? Secuencias majestuosas. Normalmente sería la madre quien lo haría. Si tuvieras una. Asistiría toda la aldea y las matriarcas harían el ritual. Pero, somos parias. Aún así, conservamos los rituales. De lo contrario, seríamos como los impíos antiguos que dieron la espalda a la diosa. Pero, su maldad les condenó. Ella nos legó las maravillas de la creación. Bestias de aire, de agua, de tierra y de acero. Sí, amigos. Vamos a tener que luchar contra todas estas máquinas. Una cosa es cazar una bestia y otra, cazar una máquina. Debes ser humilde y respetar su poder. Ya te lo enseñaré un día. ¡Suscríbete al canal! Gran matriarca Tirsa. ¿Qué hace ella aquí? ¿Va prohibido realizar el ritual? No, no, no. Levántate. Ya casi es la hora. Claro que sí. Puedes hablar conmigo. ¿Vas a bendecir el nombramiento? ¿No han pasado seis meses desde que te la confiamos? Somos paridas. Tú lo elegiste. Y ella, bueno... Soy gran matriarca, Rost. Bendeciré a quien elija. Pues nos honras. Sí, sí. Ahora ve. A por la declaración. ¡Ya! Oh, madre, precisamos un nombre por el cual sea conocida. Que tu amor le otorgue calor, así como el sol da calor a todo el planeta. ¡Pronuncia su nombre! ¡Aloi! ¡Aloi! ¿Te contó algo sobre su nacimiento, Paria? ¡Responde! Eso lo he hecho en lo que me pedisteis. Que la criaras. Pero dejando a un lado el afecto. Ya basta. Y tú... Bendecir su nombre como si fuera un honor... Conozco mi deber hacia ellas y hacia ti. Estoy aquí. Y allá donde vayas... Voy a seguirte. ¡Guau! ¡Cómo me encanta este personaje! Es fascinante. ¡Guau! Y aquí es donde empieza el juego. Seis años después. ¡Aloi! ¡Aloi! Aloi ha crecido. Protegida por Rost. En un mundo gobernado por matriarcas. ¡Anda! ¡Mira cuántas vallas! Eres un buen recolector, ¿verdad, pequeño Bast? Ahora ve a ver si encuentras más. Bien hecho. Eres un buen chico. Niños. Venid conmigo. Es una paría. Evitémosla. Ahí. Vamos. Aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Rost! ¡Aquí abajo! ¡Rost! ¡Rost! No me oirá. Esto es una cueva. Desde aquí ya tomamos el control de Aloy. Empezaremos a investigar esta gruta. Parece estrecho, pero puedo pasar. ¡Suscríbete al canal! Estamos en la misma gruta. Hemos dado la vuelta. Intentaré no hablar mucho para que podáis disfrutar bien del juego e iré interviniendo en algunos puntos. Deben de ser ruinas del mundo metálico. Uno de los lugares antiguos. Los escenarios son fantásticos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así estamos tomando también control del juego. Es una manera, es como una introducción. Rost dijo que nunca entrara en lugares así, pero no puedo encontrar una salida. Ahora de momento solo vamos avanzando en la historia tomando el control de Aloy. Todo está lleno de máquinas abandonadas y vamos conociendo un poco este universo. Unas grutas que por cierto están prohibidas entrar y ella por accidente ha caído. Es bueno inspeccionar todas estas secciones por si un pie tenemos que volver a entrar. Nunca se sabe. Ahora no tenemos armas. Simplemente vamos avanzando. La ambientación del juego es fabulosa. Los chapoteos de los pies en el agua. El sonido de los murciélagos. Esto es fabuloso. Alguien muerto. Alguien muerto. Ahí hay algo que brilla. Gracias. Gracias. Adiós. Luzis. Hemos encontrado el foco, tecnología de los antiguos, y que va a ayudar a Alobi en su aventura. Con el foco podremos buscar información de lo que tenemos alrededor, y la información nos aparecerá en pantalla, diciéndonos de qué se trata. Cuando te colocas encima de forma correcta, da la información. Más luces. Una forma. Parece que está conectada a la puerta. Habrá que buscar la forma de abrir esa puerta. Si os fijáis es como un pequeño rombo y una flechita con unos pies que indican una distancia, en este caso 20 pasos, y eso servirá para orientaros en los grandes escenarios de las misiones que os toca realizar. Aquí nos da la opción de girar la flechita. La cerradura holográfica. Volvamos a ver nuestros pasos. La puerta ha cambiado de color. No. ¡No! ¡No! No! ¡No! ¡No! A veces con las flechas también no es fácil orientarnos, pero nos van indicando los pasos que nos quedan para llegar hasta nuestro checkpoint, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es eso? Tiene un dispositivo, como el que encontré. ¿Crees que quería que fuese así? Es que no puedo hacer más, está detrás de ti. ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños, Isaac! ¡Papá adora a su pequeño gran hombrecito! Mira, papá no puede estar contigo y con mamá, pero podemos celebrar una fiesta, ¿no? ¡Claro que sí! ¡Otra! ¡Ponlo otra vez! Bueno, no hay más, está detrás de ti. ¡Hola! ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños, Isaac! ¡Papá adora a su pequeño gran hombrecito! Mira, papá no puede estar contigo y con mamá, pero podemos celebrar una fiesta, ¿no? ¡Claro que sí! ¡Feliz cumpleaños, Isaac! ¡Papá adora a su pequeño hombrecito! Es fantástico como introducen a Aloy y te hacen meterte en el personaje que está necesitado de cariño, está buscando la aprobación de los demás. La verdad que me gusta mucho este personaje también. ¡Feliz cumpleaños, Isaac! Tendremos que ir recolectando pruebas para ir averiguando de qué es lo que ha sucedido en estos sitios y para entender un poco más la historia. Y todos estos puntos sirven para entender más la historia, estos registros. Bueno, feliz año nuevo, querido diario. ¿Te puedes creer que lo celebráramos anoche? Pues sí, más o menos. La directora Evans invitó a todo el mundo a la sala común. No sé de dónde sacó los sombreros de fiesta. Le daba un toque macabro. Estábamos ahí sentados viendo cómo el reloj llegaba a medianoche y yo pensaba si era el único que entendía el simbolismo. Habría merecido la pena si Skyler se hubiera emborrachado otra vez, pero parece un error que no quiero repetir. Los vi haciendo fila en la sala común. Como ganado en el matadero, pero sonriendo. Shanna repartiendo medicinas, como si vivir fuera una especie de dolor que calmar. No, no para mí. No quiero irme en silencio, no quiero apagarme. Quiero un punto y final al acabar mi vida, no unos puntos suspensivos. Una exclamación, qué narices. Así que si quien encuentre esto se siente mal, pues qué pena. Ya no le debo nada a nadie. Truculento esto. Parece como un suicidio colectivo de toda la gente de este arsenal. Por favor, registrar nuestros pensamientos para la posteridad. Buena idea, directora Emas. Lo he hecho ya bastante por la posteridad. ¿Por qué murieron aquí? Iba a estar aquí. ¿Qué les pasé? Sí, tercer por la posteridad. Se acabó la posteridad. Por mí puede irse. La tierra pronto se derretirá como la nieve. El sol dejará de brillar. Pero Dios que me llamó aquí abajo para mí siempre será. Y el Machu Picchu. Siempre quise verlo. Nunca lo hice. ¿Por qué no me fui con Owen cuando me lo dijo? Qué idiota tendría que haber ido. Tétrico este sitio. Y a lo mejor es lo único que necesito, sabes? Ese momento cuando se abrió la puerta y estabas ahí con ese vestido retro y esa forma de sonreír tan tuya. Tuve que apartar la mirada para que no lo vieras. En mi cara. Lo que había florecido dentro de mí, sabes? Fue solo un instante, pero lo supe. Supe que siempre seré. Rueda por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra deuda. O sea, muerte. Lo siento, ya hace tiempo. Y estas medicinas que nos dio Chana son increíbles. Vale. Desde el principio, chicos. Santa María, Madre de Dios. Me ha encontrado. Rost, me ha encontrado. Aquí abajo. Ya voy. Ya voy. Bendita sea la madre. Ven, niña. Coge mi mano. Ahí abajo no pintas nada. Vamos. Estos lugares están prohibidos, Aloy. Me caí. Son del mundo metálico. ¿Qué es eso en tu cara? Nada. ¿Lo cogiste ahí abajo? No. Dámelo. No. Aloy. Esas cosas son peligrosas. No. No. Bueno. Si vas a estar escapándote de casa, debes aprender a sobrevivir en el exterior. Ven, Aloy. A casa. Mañana mismo, aprenderás a cazar. Esas formas. Esas formas. Esas formas. Ahora ya tenemos el foco y el arco. El exterior puede ser peligroso, Aloy. No te separes y haz lo que yo te diga. Lo sé. Aún tienes rasguños por la caída de ayer. Así que empecemos por ahí. Toma esta bolsa de medicinas y te enseñaré cómo llenarla. ¿Ves esa planta de ahí? Es un arbusto medicinal. Recoge sus vallas y mételas en la bolsa. Bien. Ahora cómetelas. Saben amargas, pero podrían salvarte la vida. Ten siempre la bolsa llena de vallas, flores y plantas medicinales. ¿Dónde estamos? Este valle es solo parte del abrazo de la madre. ¿El abrazo? La tribu Nora protege estas tierras y mantiene a raya las máquinas más peligrosas, normalmente. Río abajo, tiene que haber un rebaño de máquinas y te enseñaré cómo se caza. ¿Son peligrosas? Todas las máquinas son peligrosas, Aloy. Debes respetar su poder. Pero estaré a tu lado. El sigilo es una parte muy importante de este juego. Ahí. Que no te vea. No, Aloy. Esas máquinas se llaman vigías. Debes aprender a evitar su mirada. Si quieres sobrevivir aquí fuera, te enseñaré. Escucha bien y haz lo mismo que yo. Quieta. Espera a que pase. No te levantes y sígueme por ese camino hasta la hierba alta. En muchas ocasiones será mejor no enfrentarse a las máquinas. Otro más. Deja que pase. El sigilo es una parte muy importante de este juego. Ven, por aquí. Cuanto más despacio te muevas, menos ruido harás. Y agachada serás más silenciosa que de pie. Espera. Ese era el último. Sigamos. Como veis, el símbolo del ojo os mostrará que os han localizado las máquinas. Y sea importante que cuando lo veáis os pongáis a cubierto. ¿Quién es? Ignóralo. ¿Pero qué hace ahí arriba? Nos está sonriendo. ¡Ev! ¡Vuelve donde debes estar! ¡Ev! ¿Dónde estás? Ignóralo. Somos parias y él es de la tribu. A lo mejor no le gusta la tribu. Entonces es idiota. Venga, busquemos el rebaño. Sígueme. Como podéis ver, los escenarios son enormes. Y esto es solo el comienzo. Ahí. ¿Nos ves? Se llaman galopadores. ¡Fuera! ¿Por qué los has asustado? Para que veas que algunas máquinas se asustan si te detectan y salen corriendo. Es mejor acercarse sigilosamente. No te preocupes. Los alcanzaremos en la zona baja del valle. Ya lo verás. Ahora, quiero que busques rocas que te quepan en la mano. ¿Por qué? Aloy, haz lo que digo y busca las rocas. Te enseñaré a usarlas. Bien. Eso es. Con esas valdrá. Sígueme. Tenéis que tener en cuenta que todo lo que cojáis al principio tiene un límite. La mochila que lleváis tiene una capacidad y no podréis llenarla más de esa capacidad. Pero tendremos la posibilidad, yendo avanzando, a aumentar la capacidad de las mochilas. Tanto para flechas, piedras, pociones, para todo. Tanto para flechas, piedras, 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 piedras Gracias.